¡Aplausos! Hoy te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi dufrir Tu mala canallera con otro igual a ti, la tendrás que pagar Tu precio es la pasión que hay en mi cuerpo Porque yo también la prueba de hombre Hoy te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi dufrir Tu mala canallera con otro igual a ti, la tendrás que pagar ¡Vamos! Hoy ya no me olvides, no pretendas engañarme ¡Sí! Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener Y tú la razón Como el que te habla, como encuentras en el mundo Que te exijan un mariño tan forzante Pero con todo eso, te perdonaré Hoy ya no me olvides, no pretendas engañarme ¡Ay! Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener Así Tú la razón Como el que te habla, como encuentras en el mundo Que te exijan un cariño tan forzante Pero con todo eso A pesar de todo eso Mejor sigue Ár ahí ámpe y 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 ám Ay, Olga, no me olvides de que te encases, de alberme andar, andarte, te he dicho que soy hombre, te perdono porque te amo, te resistes sin tener azúcar, un garrafo como el que te habla, poco encuentras en el mundo, que te exijan un cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré, ay, Olga, no me olvides de que te encases, de alberme andar, andarte, te he dicho que soy hombre, te perdono porque te amo, te resistes sin tener azúcar, un garrafo como el que te habla, poco encuentras en el mundo, que te exijan un cariño tan farsante, pero con todo eso. De alberme andar, andarte, 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 andarte.